En la Semana de la Enfermería, la Facultad de Humanidades organizó actividades a través de cuatro ejes transversales entre las distintas instituciones educativas formadoras de enfermería en Santiago del Estero. Hemos iniciado la Semana de la Enfermería desde el 6 al 13 de mayo donde se van a trabajar sobre cuatro ejes con algunos de manera híbrida para que se les permita la participación de la gente del interior. Como todos sabemos el 12 de mayo es el Día Internacional de la Enfermería, por eso es que se está desarrollando esta jornada y el CIE, el Consejo Internacional de Enfermería, todos los años elabora un lema. El lema de este año es las enfermeras, el futuro y el poder económico de los cuidados. Se ha incrementado muchísimo el ingreso de estudiantes. Debemos también decir que la enfermería es una carrera que, por suerte, se reciben inmediatamente, tienen trabajo a nivel privado, provincial, municipal, porque tiene un amplio campo. La enfermería no sólo es hospital, no sólo es comunidad, también es docencia, investigación y está hoy inmerso en otras empresas, no solamente de salud.